Mientras Maluma se burla de sus fans EXO baila con una que parece olvidarse los pasos Él se limpia los besos de quienes lo admiran Uno de BTS ayuda a la de limpieza a arreglar el escenario Ozuna golpea a alguien con el micrófono y huye EXO levanta del suelo el celular de una fan Justin Bieber golpea el rostro de quienes lo admiran IU se acerca a un fan en silla de ruedas para darle un autógrafo Belinda corre a sus fans de sus conciertos Blackpink baila con un fan en las calles Mientras Justin Bieber les escupe a sus fans SHINee le canta feliz cumpleaños a una de ellas Maluma se asquea del beso de sus fans Él protege a una fan de la lluvia mientras se toma una selfie Daddy Yankee ignora el saludo de una de sus bailarinas Sunmi sorprende a una fan argentina Mientras Arcángel se pelea con otro artista por quien se sube primero al escenario EXO y BTS bailan y juegan antes de subirse a uno BTS se toma una selfie con una de sus fans mientras está en el escenario Justin Bieber le niega un abrazo a una fan en una tienda de ropa Lisa de Blackpink acepta uno mientras va de compras Él golpea a un fan por subirse al escenario Jungkook de BTS se baja del escenario para saludar a un fan en silla de ruedas Justin Bieber